Buenas noches por los aplausos. Parece que no hay que hacerle una presentación a Marcelo. Estamos orgullosos para nosotros, un privilegio de tenerle por fin. Contar el arte es una documentación de época, o sea, es algo que nosotros veníamos haciendo hace siete años. Esta es la octava edición. Para nosotros es importante el momento desde esta fundación de darle voz, de darle la voz a los actores, a los artistas, a los gestores, a la gente que está haciendo cultura en este país. Así que, Marcelo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias, Freddy, por la invitación. Gracias a la gente por venir. Realmente, me parece, es un honor para mí estar acá y poder compartir algo de lo que ha sido ser parte, verdad, de un proceso también colectivo que se fue registrando aquí a lo largo de estos años y que tiene que ver con la gente que trató de trabajar, verdad, ese enigma que es Paraguay desde cualquier lugar. Así mismo, Paraguay es un enigma. Creo que para nosotros los que estamos en el campo de batalla de la cultura, porque alguien dijo alguna vez, ¿qué es la cultura? Es un campo de batalla. Para nosotros, el enigma Paraguay está acá, permanentemente. Y, sin embargo, también hay historias, ¿verdad? Hay historias personales de donde se hacen las cosas. Y entre ellas, sabemos que Marcelo es una persona, un autor, un artista, que está trabajando desde hace mucho tiempo, la historia de Paraguay desde su lugar. No solamente desde el lado visual. Él tiene una historia mucho más larga, más interesante, que es lo que le lleva a eso, creo, ¿verdad? Creo que algo de que en una de las entrevistas que leí, que te hicieron, vos hablabas de que tu punto de partida, o sea, tu lugar de enunciación es para hacer una obra, para hacer una película, para hacer una obra. Es la honestidad. Pero además, me gustaría ir un poquito más allá, o sea, hacerte la pregunta, ¿cuál es tu lugar de enunciación? Tanto en el cine, como en general, en tu vida. Creo que ese es un proceso, me da la impresión. Yo creo que cualquier persona que, o por ahí, estoy diciendo cualquier persona, pero son mis vivencias personales, el lugar de enunciación también es un hallazgo a lo largo del camino. Yo por ahí, en ese hablar de honestidad, también hablaba de una búsqueda, ¿verdad? Hoy está, sobre todo, porque están muy de moda las plataformas y las series, y yo creo que modos de contar en la pantalla que son muy interesantes. La manipulación es como un requisito indispensable. A partir de algoritmos, a partir de intereses, se generan obras que, de alguna manera, para mí, son más contenido que obras, ¿verdad? Para mí, hoy, si tenemos que hacer una diferenciación entre una obra y un contenido, es que el contenido casi siempre se ciñe a un propósito. Ese propósito sea una venta o una propaganda de algo, o sea, responder a un algoritmo que le funciona a Netflix o a quien le tenga que funcionar. Dicho esto, me parece que una búsqueda que uno, o al menos me tocó a mí hacerla todo el tiempo, es entender un poco dónde estaba parado. Para mí, este es un país sumamente difícil. Yo me siento, y no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir, me siento un poco hijo de una generación perdida. Creo que Stroessner le quitó los años, ¿verdad?, de dictadura, le quitaron a mucha gente la posibilidad de verse, la posibilidad de mirar, la posibilidad de… Por eso no hubo cine, o sea, no hubo un cine durante mucho, durante ese tiempo, porque de alguna manera también a ese modelo político le interesaba que la gente tenga esa posibilidad de mirarse. Y hay hermosos, hermosos, hermosas excepciones sobre todo fuera del cine. Tenemos obras como la de Carlos Ayer, como la de Dominique DuBois desde fuera de Paraguay, una mirada sobre Paraguay, y otras obras muy importantes. Pero creo que nosotros, de alguna manera los que venimos ahora en esta nueva, nueva digo yo, pero somos nueva, generación que pudo hacer cine de manera regular, tenemos que mirar un poco hacia atrás y darnos cuenta de que tenemos una oportunidad que esas generaciones no tuvieron de situarse un poco más, de entender un poco más donde estamos parados, porque tenemos acceso a un montón de herramientas que nos ayuden a situarnos que en la época de Stroessner no existían. O eran muy difíciles de encontrar, o algunas personas tenían el privilegio de tener una buena biblioteca, de tener un padre o una madre que podía, de alguna manera, ayudarle mucho más a entender lo que estaba pasando en Paraguay. Y en ese sentido, para mí fue crucial la televisión pública, porque fue una experiencia que por más que no tenía que ver por ahí con una narrativa, una estética que yo estaba buscando dentro del cine que me gustaba construir o hacer, me enseñó o me ayudó muy claramente a entender los privilegios como privilegios, a entender las desigualdades, a entender un mundo que por ahí, hasta ese entonces, yo no lo veía con tanta claridad. Y este es un problema no solamente en Paraguay, es un problema en general, yo creo, del cine en la región. La mayoría de las personas que tenemos posibilidades de hacer cine, estamos en una clase privilegiada, la mayoría digo, no todos. Y eso hace que el relato pierda muchas veces la posibilidad de narrar desde muchos lugares. Y para cerrar un poco esta idea, yo pienso que eso, por ejemplo, no pasó en la literatura. Creo que Gabriel Casaxia sabía muy bien dónde él estaba parado, por eso pudo escribir, por ejemplo, Los Huerta, por eso pudo escribir Los Exiliados. Roa sabía perfectamente su lugar, por eso pudo escribir al viejo señor obispo. Carmen Soler sabía su lugar. Hay una coherencia tan grande en estos artistas paraguayos que yo creo que nos puede enseñar mucho al cine. De esa gente, ellos le devolvieron un poco al país esa posibilidad de mirarse que el cine no nos dio. En todos esos años en los que su obra sitúa muy bien el pensamiento, la mirada de cada uno sobre Paraguay. Sí, en ese sentido, volviendo a tu construcción, ¿verdad? Tengo entendido que vos desde pequeño, ¿verdad? Estuviste interesado en la literatura, en la construcción desde la literatura antes de pasar al audiovisual. Y desde ese lugar me gustaría un poco que hables de, no solamente desde la parte de tu interés hacia la literatura, que es claro, sino también desde tu infancia. ¿Cómo fuiste avanzando los años, entendiendo un poco lo que es este país desde tu infancia, desde tu adolescencia? Yo siempre recurro un poco a que para mí los Playmobil fueron una forma de empezar a ver en tercera persona historias y a contarme historias desde que era chico. Tenía mucha obsesión con los Playmobil, que en mi época no eran como esos de ahora, que te traban la granja todo hecha con los chanchitos, la cabra. Te traían los puros Playmobil, ¿verdad? Y vos tenías que crearte el resto con dominó, con las plantas, con lo que sea que había en la casa. Yo siempre miro ese como mi primer ejercicio narrativo desde muy chico, porque tampoco creo que me entretenía mucho la tele. Y sí me gustaba que había películas los, creo que eran domingos de noche o lunes de noche, que tenían así un nombre muy pomposo, tipo joyas del cine o algo así. Cine de trasnoche. Ese tipo de, había como películas que de repente se pasaban muy tarde a la noche y yo me acuerdo que mi papá, en la pieza de mis papás estaba el único televisor de la casa. Entonces papá dormía a la hora que mamá y yo queríamos ver esa película. Entonces teníamos que ver con el volumen bajo. Y ese era un ejercicio también en la cabeza de poder imaginarte lo que estaba pasando en la pantalla sin escuchar los diálogos. Que hoy pienso que era un ejercicio bastante genial para ese niño para poder ver algo y decir, bueno, acá está pasando esto y de repente creo que eran películas que también tenían una plástica maravillosa para poder mover un poco la imaginación. Y sí empecé escribiendo. Escribía como algunos poemas, escribía algunos cuentos cortos, sumamente cursis, ¿verdad? Que me encargué de hacer desaparecer la mayoría por vergüenza. Pero creo que uno escribe también porque es lo que tenía a mano. Y me gustaba leer, pero tampoco tenía grandes bibliotecas. Tenía como algo de libros en la casa de mis papás, algo de libros en la casa de mis abuelos. Pero yo creo que la escritura lo que hacía era también, me parece que para cualquier niño que se cría en Paraguay es importante hacer el ejercicio de imaginar. Porque creo que es un país que a veces incluso, yo tengo sobrinos, incluso siento que muchas veces a un niño le ahoga. le ahogan los prejuicios, le ahogan las formas que por ahí tiene la educación. Y creo que un niño que imagina es una buena promesa de futuro. Entonces, me parece que haga lo que haga un niño, nuestra, desde nuestro, desde el lugar donde estamos, impulsarles a que imaginen es vital. Es casi un derecho humano para esos niños. poder generar otras realidades en su cabeza que le ayuden a pensar que por ahí eso, que le frustra mucho, que le duele mucho, que le confunde mucho, no es lo único que existe. Nosotros, yo soy mayor que vos, pero somos prácticamente la misma generación. Yo nací a fines de los 60, vos en los 70. Entonces, me siento identificado cuando vos decís que nosotros somos hijos de una generación perdida. Cuyos padres, ¿verdad? Los, en su mayoría fueron a la guerra del Chaco y vinieron con esa cuestión triunfalista. Y como dice Milda Rivarola, a partir del 36, el Paraguay se fascistiza. Vinieron con otras cuestiones, ¿verdad? Y después viene esa generación, que es la de nuestros padres, que es ya la de la Plata Dulce, la del Itaipú. ¿Cómo se fue construyendo tu universo? Que después desembocó, obviamente, en lo que sos hoy, Marcelo Martínez y cineasta, artista, autor. ¿Cómo crees que eso afectó? Quisiera, por eso, volver atrás a esa parte de esa generación perdida. Y cómo eso pudo afectar o no, ese salto, ¿verdad? Entre la generación de los abuelos gloriosos de la guerra del Chaco, la dictadura feroz que vino a consecuencia de eso, de ese triunfalismo paraguayo, y esa generación que, de alguna manera, intentó disfrutar ya de los frutos de ese triunfalismo y que vino en plena dictadura. Es una pregunta difícil, Freddy, porque creo que las vivencias de esa generación incluso son todas muy distintas. En mi caso particular, siento que de niño tenía un deseo de que pase algo, que explote una bomba, que algo pase en la ciudad para que haya algo más que esa monotonía. Y yo, de niño, me aburría mucho, ¿verdad? Y siento que si hablamos un poco de esa, por ahí creo que es la generación Itaipú, ¿verdad? La que te referís un poco en la que también hay un cambio en los valores, me parece a mí, que por ahí de niño yo no lo podía captar tanto, pero se pone como al progreso, entre comillas, en un lugar que el progreso, al menos de esa forma, no lo merece, y se pierden un montón de costumbres barriales, sociales, culturales, maravillosas. Pero eso continúa. O sea, eso a nuestra generación le llega así como un vómito desastroso. De repente, en todas las áreas, me imagino que la gente que está acá puede relacionarse cada uno con algún lugar en el que sintió en algún momento que se estaba perdiendo algo muy valioso y se estaba reemplazando eso con una construcción ficticia, con una construcción manipulada y muchas veces perversa, que de alguna manera a largo plazo no le beneficia a nadie, ¿verdad? Pienso que tiene un montón de componentes ese análisis. ¿Había un interés previo tuyo al cine antes de agarrar una cámara, antes de que te regalaran o te prestaran una cámara? No. Había, o sea, yo ya llego al cine prácticamente haciendo cine. No vi mucho cine. Cuando era chico había, me acuerdo de irme a haber visto a una función del Rotary Club, Marcelino Panivino, por ejemplo, una de las primeras películas que vi, pero no me acuerdo mucho de la experiencia del niño ante la pantalla grande. Me acuerdo mucho más de la televisión, eso que te contaba, alguna experiencia puntual en la televisión, y me acuerdo de que al agarrar la cámara no teníamos mucha referencia. Entonces, eso tenía también un lado positivo, era que de repente hay una mirada fresca, pero tampoco asumíamos mucho lo que estaba pasando en el mundo. Yo agarré una cámara por primera vez en el año 87, tenía 13 años. Entonces, es como un mono con chile, ¿verdad? Agarrás la cámara y empezar a filmar cualquier cosa y no tenés todavía un criterio, y de eso salen un montón de experiencias, un montón de pruebas, y eso pasa otra vez por un montón de, yo creo, a lo largo del tiempo, que eso también, al ser tan brutal cuando era brutal, me refiero de sin filtros, cuando era más chico, me ayuda también ahora a no tener miedo, a no tener postura, a veces para ensayar con los actores, a veces para escribir algo que siento que no se vea a ningún lado, probar nomás, por ahí se va hacia algún lado. Me parece que a veces cuando yo mismo me impongo modas o recetas del cine, por suerte puedo ser consciente y decir, ¿por qué no vuelvo a ese Marcelo que por ahí no conocía esto y probaba que pase esto, que pase lo otro en el medio de una historia sin necesidad de tener, de estar tan atado a una cuestión, no sé si llamarla académica, pero sí a una forma que de a poco se va imponiendo en todas las artes. ¿Qué tanto de ese Marcelo existe hoy día? De ese Marcelo no cinéfilo, sino que estaba experimentando con un nuevo lenguaje, con un nuevo medio, el mundo, ¿verdad? Bueno, trato de que exista, es un proceso, trato de que exista porque creo que siempre está bueno, por supuesto, ganar un montón de experiencia viendo cosas y pensando el trabajo de uno a partir de lo que ya se hizo, pero me parece que llega un momento en el que las películas, las obras que uno hace tienen que tener alma. Y eso es algo muy personal. Y es muy difícil que una obra tenga alma a partir de una copia o de un remedio. Creo que casi siempre el alma surge cuando realmente uno se anima a equivocarse, a hacer ese viaje hacia algo que uno no sabe muy bien dónde va a estar, pero que es propio. Y al final por ahí puede defenderlo o no, puede moldearlo o no, pero me da la impresión de que hay una, al menos en mí, hay todo el tiempo una necesidad, no quiero decirte una necesidad de volver a ese estado de absoluta frescura, pero sí de una búsqueda hacia algo que sea propio, ¿verdad? Yo creo que hoy estamos, las influencias son así feroces, lo que uno lee, lo que uno ve, deja una huella muy fuerte en uno por lo que uno, por lo que te gusta, por lo que de alguna manera te mueve, te toca, pero por otro lado está traducir, transformar, traicionar eso en una forma propia, que es como yo creo que el viaje más interesante. Hay un Marcelo Martínez y de los años 90 que ya estaba trabajando de alguna manera en audiovisual, creo que, bueno, de hecho lo primero que vi de voz era un ensayo que habías hecho en Nueva York, que curiosamente no aparece dentro de tu filmografía, pero yo lo vi en la tele, en Canal 9 me acuerdo que había un ciclo. En ese momento, en el momento de hacer ese cortometraje que yo vi en la tele, ya estabas de alguna manera imbuido y metido en el mundo del audiovisual. Si me puedas hablar un poco de esa etapa de tu vida. Para mí lo que, yo realmente cuando me fui a la universidad me anoté en letras, a la Universidad Católica, y a las dos semanas éramos tres alumnos, la Universidad Católica a las dos semanas nos avisaron que la tercera alumna no iba a venir porque iba a viajar o no podía pagar su cubota, no me acuerdo qué nos dijeron. Nos quedamos dos, entonces nos ofrecieron mudarnos a periodismo. Entonces, yo tengo una profesión inesperada, ¿verdad?, que es periodista. Y realmente, para mí, en esa formación universitaria, para volver un poco a lo que me preguntabas, estuvo siempre Alta Producciones, que fue la, de alguna manera, la cuna de mucha gente de mi generación que está hoy trabajando en cine, en audiovisual. Y realmente, ahí lo que, yo me acuerdo que estaba en sexto curso, y me iba al colegio a las siete de la mañana, salía al mediodía, y a la una ya estaban Alta, hasta las nueve o diez de la noche, trabajando en cualquier cosa. Y cuando había colegio de tarde no me quería ir, porque me quería ir a Alta. Y Alta Producciones, que era una productora de publicidad, de películas, de, ¿cómo se llama?, programas de televisión, donde yo hice un programa de televisión también, y varias otras cosas más, era como una escuela para hacer lo que en ese momento se podía hacer acá, porque nosotros no nos imaginábamos que en algún momento íbamos a poder aplicar a un fondo de cine, ¿verdad? Al menos en ese momento no pasaba por nuestra cabeza, decíamos, esto nomás es hasta donde nosotros vamos a poder llegar en Paraguay. El cine es una cosa de otros países, es una cosa de otros mundos, ¿verdad? Por eso yo siempre rescato, y creo que fue demasiado lindo, lo que pasó que de repente, siendo aún jóvenes, podemos hacer películas, ¿verdad? Sí, y después de eso, digamos que empieza una etapa tuya más especializándote en el lenguaje audiovisual y cinematográfico, hasta que empiezas a aparecer como uno de los referentes, ya con obras maduras. Antes de eso, si hay obras de las que quisieras hablar antes de, por ejemplo, de Caraí Norte, que es un lugar así clave dentro de tu filmografía, tal vez es lo que más se conoce acá en Paraguay, por lo menos. Como el inicio, digamos. Hay cosas, yo tomaba siempre como ejercicio, lo que pasa es que Caraí Norte es la primera vez que le dedico mucho tiempo a un trabajo. Yo a veces agarraba una cámara un fin de semana y era irnos a filmar o varios fines de semana algo, pero sin un guión muy claro, con de alguna manera el deseo de poder hacer un corto para descubrir algo también, para poder, era como un ejercicio, ¿verdad? Por ahí Caraí Norte fue la primera vez que me he tomado un poco el cine más en serio y eso, ¿verdad? No sé si hay algo, o sea, lo que vos me hablás de Nueva York se llama Bésame, que es para mí un corto que me gusta mucho porque hay mucho de mí en eso, en lo que veo ahí, pero de alguna forma todavía era un estudiante jugando, que espero no dejar lo lúdico que haya en un trabajo, pero todavía era una persona que se tiraba nomás sin pensar mucho. Pero yo creo que hoy pienso mucho más dónde voy a colocar la cámara, por qué ese diálogo primero, por qué ese después, pasa por mucho más filtros lo que hago, por allá a partir de Caraí Norte, porque ya tenía una formación en Londres un poco más seria. O sea, los estudios, lo que me da estudiar en Londres de alguna forma es también entender que era más en serio de por ahí lo que yo pensaba. No sé si usar esa palabra, pero por ahí. Y justamente hablando de Londres, del exilio, de los exilios, vos te vas a Londres para ver mejor de alguna manera esta realidad que es Paraguay. Así como tal vez hicieron algunos referentes tuyos literarios, sobre todo, era como Casaxia, que vivió gran parte de su vida, era en Buenos Aires, Roa. Estoy mencionando dos autores que para vos, que vos tomaste y que vos hiciste algo a partir de eso. Hablamos un poco de la historia, no sé si es exilio, pero yo digo la palabra exilio porque de alguna manera es tomar distancia de esta realidad. Escaparse también es. Yo siempre cuando escribo sobre las razones por las que hice las herederas, muchas veces digo que era chico, tenía ese deseo de escaparme de ese país, no sé por qué, ¿verdad? Ese raro deseo de escapar. Y creo que Londres fue un escape, un escape premeditado. Yo estaba trabajando en televisión, había trabajado con Menche Garrio Canal mucho tiempo, ganaba muchísimo dinero yo y estaba entre agarrar ese dinero, invertirlo en una casa con pileta y ser un gordito feliz con pileta, como yo le dije a Menche antes de irme, le dije no me siento cómodo, no me siento cómodo con lo que estoy haciendo, me encanta trabajar contigo, me encanta, hacíamos sueños, no sé, alguna persona se acordará que tenía más o menos mi edad, Menche cumplía sueños y contábamos las historias de esa gente y no era feliz. Entonces le dije voy a agarrar esto y en vez de comprar una casa voy a gastar en mi cabeza, que es la parte en la que yo sentía que tenía que gastar en ese momento. Entonces me fui a Londres sin mucho, sin una idea clara de lo que iba a pasar ahí. Me fui a estudiar a una escuela de cine que sabía que era muy técnica, yo sentía que tenía posibilidad de desarrollar pensamiento leyendo, pero no tenía por ahí una conciencia clara del valor que tiene un lente, del valor que tiene un montón de recursos técnicos y yo había leído que esa escuela tenía profesores que te hablaban de la historia del cine y de la técnica y eso luego me fascinó porque dije qué gusto porque esto es algo que yo no tengo, no entiendo nada, me puedo ir a aprender por lo menos eso, ¿verdad? Entonces me fui y sin una idea de lo que podía pasar allá, fui de a poco entendiendo que lo técnico no era tan lo mío, me perdía un poco en las clases técnicas, pero vivir afuera me dio por un lado una ciudad en la que me nutría todo el tiempo de una vida cultural y por otro me generó una hasta entonces desconocida vergüenza de que en ese país toda la gente tiene unas raíces muy claras, sabían muy bien, conocían a sus autores, sus autores habían sido adaptados y redactados en el cine varias veces, tenían como una historia cultural muy sólida y recuerdo que lo único que hice a partir de allí fue empezar desesperadamente a leer Meliá, Josefina Plá, Roa Bastos, leí por primera vez El Supremo entero, ¿verdad? que había intentado leer antes, Cazaxia, evidentemente, empecé a leer mucho de sociología, de historia y cada vez que venía devoraba todo lo que podía de la biblioteca de Milda, pues yo venía y me quedaba en la casa de Milda, que tenía una biblioteca que vos sabés es maravillosa, entonces de alguna forma empecé a tener una obsesión con Paraguay a partir de la distancia, pero la distancia me dio eso, me dio una, me generó esa gran interrogante de dónde es lo que yo vengo, ¿verdad? Y recuerdo que me ofendía cuando un profesor de guión me decía, no te preocupes mucho de dónde venís, vos venís de ese país que no se sabe lo mucho todavía lo que es, porque ustedes tienen 200 años nomás de vida independiente, calcula que te hablaba de un tipo que venía de una historia de mil años, ¿verdad? Y yo me ofendía, le decía, claro que tenemos, era claro que de alguna forma yo iba a encontrar una manera, no sé si de entender, pero por lo menos de viajar por las impresiones y las experiencias que estaban construidas en este lugar de mundo en el que me tocó nacer, ¿verdad? Yo soy, y siempre ahí también me di cuenta que del lado paterno y materno tengo mucha influencia de migraciones. O sea, tanto mi papá como mi mamá están muy cercanos a gente que migró y vino y hizo de este país, su país. Y eso es una identidad, eso te marca también un poco quién sos, el hecho de ser un poco, el hecho de estar tocado por esos migrantes que vinieron acá, ¿verdad? Hablando de estas dos películas que están ligadas a la literatura de dos grandes escritores, el caso de Cazaxia, de Roa Bastos, estamos hablando de El Valdío, ¿verdad? Y El Viento del Norte, Caray Norte, ¿verdad? En el caso de Caray Norte, a mí me fascinó particularmente, más allá de la cinematografía, que es exquisita, me parece, ese blanco y negro, así que es casi como el viento norte que te viene y arrasa, ¿verdad? Pero también esa cuestión casi de un personaje maldito, ¿verdad? O sea, es casi, estamos hablando de que hay una historia que termina en una especie de canibalismo, antropofagia, pero, perdón por el spoiler, tienen oportunidad de ver después esto. Y en el caso de El Valdío también, sin hacer spoiler, es lo indecible, es eso indecible que está ahí como inminencia, es algo que se está por decir, no se dice, que no se muestra, ¿verdad? En el caso de la literatura y en el caso de tu obra, ¿verdad? No se muestra del todo, se sugiere. ¿Qué tanto te costó pasar eso de la literatura a tu cine? En los dos casos fueron como viajes muy distintos. Caray Norte, y cuando hablo de viajes muy distintos, tengo que hablar más que nada que fueron mis primeros viajes colectivos. Yo en Caray Norte es el segundo trabajo que hago con Luis Arteaga, que es un director de fotografía que hace fotografía de que tenía 18 años. Es una persona que piensa la imagen desde muy joven y que de alguna forma participa muy activamente en ese proceso de elaboración. Y evidentemente Carlos Patuza, con quien ya tenía varios trabajos hechos, pero hacemos por primera vez por ahí un trabajo mucho más serio de construcción de un mundo visual para Caray Norte. Y siento que de alguna manera en ambos, estoy pensando rápidamente en mi cabeza si es que algo que por ahí ata a esos dos relatos, si es lo no dicho, que creo que en ambos se puede hacer esa lectura, o de alguna manera me enamoré de los trabajos de ambas películas por razones diferentes, de ambos cuentos. Caray Norte tiene el cuento Riveño del Norte, unos diálogos que son para mí por ahí lo mejor que leí en mi vida de castellano paraguayo, que consigue Villagra Marzal en esos diálogos, algo muy hermoso y tiene una escena cuando el hombre está comiendo y la mujer se está sacando las horquillas del pelo, que es la escena que me enamoró, que fue así automático. Yo creo que de alguna manera tenemos historias, cuentos que leemos y que nos generan una empatía, que nos generan un contacto, pero pocas veces sentí la urgencia de filmar, como sentí con eso en particular. Y en Caray Norte yo creo que era mucho más concreto mi interés, eran mucho más escenas que de alguna manera sentía que hablaban de, también de, dije este cuento en cualquier país del mundo ya hace rato hubiese sido un corto, un largo, lo que sea. Entonces también fue un diálogo con esos años de oscuridad, con todo ese tiempo que aquí prácticamente no hubo cine, siempre rescatando esos hitos puntuales. Sin embargo, en El Valdío era la oscuridad, ya me había fascinado la oscuridad que por ahí Caray Norte me ayudó a descubrir y era como profundizar a partir de esos personajes de Roabastos en todas las posibilidades de la oscuridad y ese encuentro entre la vida y la muerte que es muy abstracto y creo que es, pocas veces, no sé si hay un cuento tan perfecto como El Valdío, entonces también era un desafío de algo que funciona tan bien en literatura, cómo hacer que en su viaje al cine pueda todavía presentar algo relevante, por decirlo de alguna forma. que yo creo, ahora me quiero ir a otra, a algo que me parece importante conversar porque creo que es importante hoy, las nuevas generaciones leen en imágenes y me parece que existen personas, autores, en todos los campos en Paraguay que han dejado obras increíbles en los libros. Yo pienso que en un país en el que ya no podemos detener un poco esa tragedia de que se lee poco y de que la gente, desde que tienen dos o tres años, tienen un romance con la imagen, deberíamos usar eso y empezar a transformar ese enorme legado que hay en las letras, empezar a transformarlo en imágenes. Creo que esa, como política de Estado, es una forma de tratar tratar de seguir reflexionando sobre quiénes somos sin tener la ilusión de que vamos a cambiar un hábito mundial hoy. Porque al comienzo hablabas del arte como una batalla. Hoy las imágenes son un poco ese territorio de disputa. Y si nosotros, como sociedad, como país, perdemos esa disputa, yo no sé qué va a pasar. Entonces creo que, disculpame que me fui a otro lado, pero creo que ahí está, de alguna forma, para mí una necesidad de que en ese momento, evidentemente tiene que ver con un interés propio de lo que me toca, de lo que veo, que se acerca a lo que a mí me interesa. Pero cuando vuelvo a ver, me doy cuenta de que lo poco que se hizo en Paraguay, en audiovisual, de poder entender ese pensamiento de los 50, de los 60, anterior y posterior también, pero ese pensamiento que se vuelve urgente cuando en el país se impone un solo pensamiento, para ir un poco a usar la misma palabra, creo que todo lo que hay en los márgenes es demasiado importante para entender quiénes somos. Y tenemos que empezar a traducirlo también, como se hace en todo el mundo, tenemos que empezar a disputar esas imágenes. Importantísimo lo que decís desde la disputa de las imágenes hasta la cuestión de la literatura. Yo, gracias por haber tapado mi lapsus, pero tuve un lapsus. yo dije, Caray Norte, o sea, Reñón Norte, dije que era de Casaxia, pero es un error. Es de Villagra Marzal, pero tanto Villagra Marzal como Roa Bastos y Casaxia, ¿verdad? Son escritores que trabajan las imágenes, o sea, qué sé yo, Villagra Marzal, digo, otro cuento, marcó un cuello cuando yo la perdí, cuando yo leí, estaban, no sé, en quinto, cuarto grado, me pareció una película. Entonces, desde ese lugar, esta literatura, bueno, y Roa Bastos fue guionista, o sea, hizo también guion, trabajó la cuestión cinematográfica, además de la literatura, o la literatura cinematográfica. ¿Existe un universo literario que a vos te inspire, además de estos tres autores? ¿Crees que hay en la literatura paraguaya algo que se pueda llevar a otro lenguaje, a otro medio? Claro que sí. Hay, hay un montón. Pienso que hay, depende del interés que uno tenga, uno también va cambiando con los años sus intereses, lo que uno es, lo que uno quiere contar, y creo que sí, hay obras paraguayas muy valiosas, incluso contemporáneas, no conozco todo para poder empezar a citarte y decirte, a mí hay un poema de Gómez Sancurdo que se llama Te vas, que digo, en algún momento tengo que conseguir hacer algo con ese poema, hermoso, hermoso. Hay un montón de cosas de Meliá que digo, Dios mío, esto es cine, esto es audiovisual, esto es arte, tenemos que ver la manera de poder, no sé, conectarnos desde otro lenguaje con eso que está ahí. y Roa Bastos tiene, Roa Bastos es para América Latina, para América Latina el escritor que más escenifica, o sea, sus cuentos son películas. Hay algo muy lindo que dijo Tony Carmona, él dijo, aunque Roa Bastos a fines de los 60, se frustra un poco de toda esta cuestión muy industrial del cine y deja de escribir guiones. Y él dice, aunque Roa Bastos le deja al cine, el cine nunca le deja a él, porque Roa sigue muy anudado con las imágenes a lo largo de toda su vida. Ya yendo a otras producciones, otras obras tuyas, cuento así a manera de anécdota, porque lo que tiene muchas veces el arte es que antecede a la experiencia incluso de los espectadores, de la gente. Estuve hace poco en una cena ahí en Luque y al salir tuve que salir por la avenida la que lleva al aeropuerto, ¿cómo se llama? Aviador del Chaco y vi así un universo impresionante de vida, de gente que no sabe qué hacer, salvo estar ahí en la calle tomando, escuchando música y todo eso y después al pasar calle última hacia Asunción me encontré con una ciudad fantasma. Calle última está resignificado en mí a partir de esa experiencia que tuve, donde no tiene nada que ver con mi experiencia pero sí tiene que ver con otras cosas que están ligadas a esa vida que está más allá, que está en la última calle y que ocurre. no sé si es tu experiencia, obviamente entraste desde otro lugar pero si puedes comentarme un poco sobre esa vida que hay más allá de esa última calle que vos encontraste o no. realmente calle última es me pasó que me contrataron desde creo que era Unión Europea o UNICEF uno de los dos era para hacer un documental sobre el niño en situación de calle y estaba re pobre yo dije sí a todo lo que me decían porque había terminado en Cécara y Norte y vendí mi auto un Citroën para ese Citroën que habrás conocido en algún momento y quería recuperarle vendí al dueño con la cosa yo gano plata y después ya compro otra vez mi auto y entonces vos sabes que me acuerdo perfectamente de ese momento en el que tomé ese trabajo empecé a investigar empecé a grabar algunas cosas y me parecía aburridísimo hacer un documental yo desde donde estaba parado sobre los niños en situación de calle entonces les propuse a estas personas que hagamos unos talleres con estos mismos niños a los que yo estaba conociendo y que de alguna forma hagamos una ficción que ellos escriban conmigo una ficción y realmente fue un proceso hermoso porque duró todo un año de juntarnos una vez al mes en los campamentos dos, tres días probar cosas otra vez un poco de esa cuestión de jugar con ellos en el medio de ese año dos nenas tuvieron bebés una nena de 14 su segundo hijo una nena de 15 su primer hijo toda una realidad que de repente está ahí y que no yo me di cuenta que ellos lo veían con otros ojos que por ahí para ellos lo más importante era que o sea lo que más les dolía a veces no era no tener que comer sino que era que de repente se iban al colegio con el zapato o descalzo o con el zapato roto o con la remera manchada o arrugada y se le burlaban los compañeros y hablando con los profesores y todo me decían la mayor razón de deserción escolar el bullying que le hacen a los más pobres o sea el más pobre que ya viene lleno de desventajas a esa escuela pública que ya es una escuela en desventaja por miles de razones estructurales académicas ese el que más necesita llega ahí y no tiene posibilidades muchas veces de continuar por algo tan sencillo ¿verdad? y a partir de ese aprendizaje que pude tener acercándome a ese mundo surge un poco esto y al hablar de lo territorial que es lo que creo que eso es lo que estás hablando puntualmente que sentís pienso que hay una para mí había algo simbólico en el nombre también ¿verdad? porque es la última calle ¿verdad? pero por ahí no era tan consciente de esto que decís no era no estaba tan era muy consciente de ese territorio alrededor del mercado de abasto que es donde trabajé ese año y que de alguna forma era un un lugar no lugar era rural era urbano era hermoso era peligroso era muchas cosas ahora un paréntesis porque Marcelo como ustedes saben fue él estuvo a cargo de llevar adelante un proyecto público importantísimo que es la TV pública y de alguna manera ese proyecto se perdió fue como quiero retomar o sea yo sé que no tiene nada que ver pero quiero tomar el nombre de la película que hiciste después de eso que es La Voz Perdida de alguna manera la clausura de 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 trágicos para decir lo que pasó con 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 esa experiencia cívicas eh cultural que es la TV pública y que de alguna manera es yo considero como la voz perdida a la ciudadanía ¿verdad? la la pérdida de la TV pública eh si me puedes hablar un poco de de tu lugar tanto la experiencia de 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 construcción de la TV pública ¿cómo también lo cómo te sentís después de eso? Uff la verdad es que eh no me animaba mucho al comienzo porque no hablo guaraní te tengo que ser sincero que fue lo mayor que yo dije cuando como yo voy a entrar a dirigir una TV pública si no hablo guaraní y estudié varias veces incluso estando en la TV pública igual nomás no hablo guaraní y viste ese famoso que decimos no hablo pero entiendo bueno no hablo y tampoco no entiendo muy bien en el guaraní guaraní o sea tengo que ser absolutamente sincero en eso entonces me entraban entré con mucha duda y con mucha incertidumbre a la TV pública eh se armó un grupo interesantísimo de gente se armó un grupo de gente y creo que todos estábamos de alguna manera muy convencidos de la necesidad extrema de ese proceso en las condiciones más adversas que existieron en ese momento político de que el proyecto no tenía aprobación parlamentaria de que el proyecto no tenía presupuesto del Estado y que teníamos que juntar monedas de donde se pueda para poder hacer que ese proyecto exista creo que eso de alguna manera generó un vínculo colectivo muy lindo y siento que muchos de nosotros cuando pienso en ese proceso digo pensábamos que íbamos a cambiar la sociedad con la televisión con esa herramienta no cambiamos la sociedad pero cambiamos nosotros y creo que eso es importante porque toda la gente que estuvo en TV Pública de alguna forma salió de ahí con una cabeza que le permitió entender que por ahí podía hacer otras cosas desde otro lugar que tenían el valor político cultural que eso aspiraba a tener creo que nadie salió ileso todos nos dejamos herir un poco por las necesidades del país y creo que eso fue demasiado valioso para todos los que estaban para mí y para alguna gente incluso que estaba muy tangencialmente vinculada al proceso pero que sintió que había algo algo de Paraguay que los medios tradicionales no nos estaban contando ¿verdad? fue por ahí evidentemente para mí como fue la experiencia más difícil de mi vida por todo lo que pasó pero creo que si eso no me pasaba yo no iba a tener idea de hacer lo que hice después porque lo que hice después está enormemente enormemente influenciado por el situarme en esta sociedad en quién soy en de dónde vengo en lo que quiero en lo que siento en lo que creo con respecto a Paraguay creo que si no pasaba por esa por esa experiencia y siéndote absolutamente sincero por ahí ahora estaba haciendo contenidos para una plataforma en cualquier país y haciendo algo esa experiencia me enseñó demasiado y me hizo darme cuenta de también de lo que significa lo público por eso creo que también y por eso creo que me enseñó valorar mucho más los discursos que hay alrededor de la disputa en el campo público que yo por ahí hasta ese momento no valoraba o no entendía como los entendí después y después viene obviamente tu obra La Voz Perdida que es en lugar de hacer catarsis verdad o propaganda verdad o decir bueno esto es algo que voy a hacer con toda la rabia la frustración y todo eso ocurrió una dialéctica ahí entre la imagen de de dos universos que como se dice verdad con la imagen dialéctica se unen y forman una nueva constelación que apareció esta obra hermosa que se llama La Voz Perdida y tomaste obviamente el 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 tema de la de la tragedia que dio origen a nuestra tragedia actual pero desde un lugar poético también político pero poético a mí La Voz Perdida es resultado de un accidente también esto les tengo que ser súper sincero no suelo hablar de esto pero voy a contar de dónde viene La Voz Perdida La Voz Perdida sucede cuando Chávez decide que quiere hacer un gran largometraje de los procesos políticos que estaban sucediendo en ese momento Correa Cristina Lula Lugo Mujica y agarra y financia un gran proyecto en el que cada país iba a hacer un corto de siete minutos acerca de la patria verdad nuevamente yo agarro eso fue antes de que yo entre a la TV pública aplico a ese fondo me dan el fondo empiezo a hacer lo que escribí una cosa espantosa para ganar el fondo se presentaron unos cuantos una cosa así muy patriótica y después me dieron la plata y tenía que hacer eso verdad entonces me encontré diciendo cómo hago que esto funcione grabo todo edito esas imágenes de La Voz Perdida como un material de ficción de un desfile que iba a haber en Paraguay una cosa súper patriótica y cuando llega el momento en el que se empiezan a juntar los materiales Chávez se enferma y Chávez se muere yo cruzando los dedos para que con Chávez se muera ese proyecto porque me daba demasiado vergüenza mostrar ese material alguna vez a alguien entonces después de eso eso se queda medio desaparece en la urgencia de ese proyecto tengo la experiencia de dos años en la TV pública y después de eso empiezo a hacer un documental que por ahí aspiraba a ser un poco más militante como me sentía muy conmovido por lo que pasó las veces que me mudé a San Pablo inmediatamente después de junio del 2012 pero cuando venía me iba a Curhuatil a hablar con gente que nos acompañó en los días de resistencia de la TV pública me hice amigos amigas muy importantes en ese proceso o gente muy querida o gente muy necesaria para ese proceso y llevamos en vez de llevar una cámara llevamos solamente una grabadora de audio y empezamos a grabar testimonio de un montón de mujeres nos concentramos solamente en mujeres que habían atravesado de alguna manera a partir de sus hijos a partir de sus esposos de sus padres por lo trágico que fue esa matanza en Curhuatil y hablábamos a veces nos quedábamos a vivir en una casa dos días después de dos días hacíamos alguito de diálogos y en una de esos días en una cocina me acuerdo muy bien esta mujer empieza a relatarme el relato que uso finalmente para la voz perdida y cuando ella me relataba eso en mi cabeza en ese momento en esa cocina empezaban a surgir las imágenes que había filmado tres años antes para un proyecto de Chávez y yo digo que loco verdad que acá empiezan a surgirme imágenes y este proyecto no tiene imagen no tiene yo no tenía forma de ponerle a esas pobres mujeres una cámara en frente porque aparte también se volvían como grabadoras con la cámara en frente repetían el discurso de la matanza de Curhuatil que fue muy fuerte y que era demasiado consciente sin embargo del solapero se olvidaban y se iban hacia algo mágico hacia algo que por ahí escapaba totalmente a la evidencia de esa matanza y eso me gustó mucho y entonces cuando volví con ese material empecé a buscar la manera de hacer que dialogue lo que había pasado en Curhuatil con un material y yo cuento esto y te juro que la gente no me cree con un material firmado tres años antes que no tenía nada que ver ni como intención retratar la masacre de Curhuatil ni ese momento político de Paraguay pero para que vos veas como es el subconsciente no sé cómo es no sé a qué atribuirle eso el material se fue a Venecia y en Venecia no me creían me decían estamos seguros que esto fue hecho porque hay un diálogo pero si vos te pones a analizar es un diálogo muy libre digamos entre las imágenes y la voz pero eso es un poco lo que sucede y es para mí el material me parece importante mencionar en La Voz Perdida que el material ganó el Festival de Venecia yo vine acá diciendo qué gusto que este material se va a poder ver en Paraguay cinco personas creo que se fueron a ver el material al Juan de Salazar y dije cómo esta sociedad sobre todo que estaba en ese momento tan polarizada ve solamente lo que quiere ver después por ahí mostrando en algunos lugares donde había gente y en Curhuatil mismo donde había gente que estaba interesada pero a mí me era importante poder saber si un material que tenía digamos esa medallita que te da un festival que acá sirve dije van a querer ver por lo menos qué se contó de Paraguay pero como era un material mío y como era sobre Curhuatil yo sentí que automáticamente ese material pasó a ser ninguneado totalmente y me parece que a partir de ahí es que también yo pensé y dije si voy a hacer algo tengo que hacer algo que juegue el juego que ellos juegan y ahí surge la idea de hacer las herederas contarles algo con los elementos con los que ellos se sienten cómodos porque a esta gente le contas la peor tragedia con algo que no conocen y es como si fuese que tienen como si fuese que eso sucede en Saturno no tienen idea que eso sucede de la alta muralla de su casa a 5 centímetros y ahí es con las herederas tocas el caracú de esta sociedad que viene o sea que ya ya Cazaxia en la babosa hablaba de que Asunción es una olla podrida y claro fue escrita hace 60 70 años sin embargo a partir de tu experiencia personal porque esto es algo que lo mencionaste varias veces además conozco un poco porque a mí también me tocó de alguna manera ese universo familiar pero tocas la cuestión del caracú de esta sociedad esta sociedad sobre todo estoy hablando de la burguesía la pequeña burguesía rancia y sofocada al mismo tiempo no solamente por el clima sino también por la historia esa sociedad que puede que pudo que perdió y que en algún momento se quedó como sin salida desde ese lugar si podemos si nos puedes contar un poco sobre esa historia no solo de los cinematográficos sino también desde la historia social de este país las herederas surge un poco como cuento a veces de los diarios de mi tía o sea tenía una tía que atravesó por situaciones similares y cuando le dije quiero hacer tu historia me dijo que aburrida enseguida ¿verdad? ¿cómo lo diría el personaje de las herederas? yo creo que si a ese personaje le preguntás quiero hacer tu historia te va a decir pero que aburrida si en mi historia no pasó nada ¿verdad? a mí me parece que en la película cuando yo pensé en la película en primer lugar me conmovía el encierro la decisión de estas mujeres de que porque no responden a la norma y eso se da en cualquier norma deciden encerrarse ¿verdad? esa cárcel que es la casa y por otro lado la cárcel que es mucho más divertida o sea yo me iba al buen pastor a veces a filmar a veces a visitar a mi tía o a cualquier situación que me haya ido y es un jolgorio comparado a lo que es afuera entonces ahí me empecé a preguntar ¿dónde es lo que está la cárcel? o sea la cárcel estaba en esta sociedad mantenía presas a varias mujeres por droga por lo que sea en un buen pastor pero a la gente que no responde a la norma le mantiene preso en su casa prisión domiciliaria podría llamarse perfectamente porque estas mujeres comparten muy poco del mundo exterior a no ser cuando sucede de repente algo que les obliga a interactuar y en el caso de Chela les obliga un poco a empezar a ser Uber ¿verdad? de chofer a partir de esa solidaridad de clase de las mujeres que les conocen y con las que ella no habla de lo que siente pero si habla de su familia de su historia y a mi me pasaba que también cuando pensaba en la historia pensaba mucho en lo que pasó en el 2008 y en esto quiero ser muy claro yo nunca le defendí nunca fui en mi vida luguista nunca le defendí a Fernando Lugo como persona sino que siempre como mucha gente lo ha hecho aquí hemos defendido un proceso colectivo que pudo llegar a instalarse en el Paraguay en el año 2008 para realmente proponer otra construcción y yendo un poco a las herederas yo muchas veces me imaginé ese momento llevado a una casa a unas mujeres que vivían a una mujer que vivía casi presa o sometida a otra mujer y de repente esta mujer que no está pintada como un monstruo como yo creo que para la burguesía paraguaya Stroessner no es un monstruo estaba pintada esta mujer de alguna forma como con un romance y cuando esta mujer se va presa verdad como se fue en algún momento Stroessner nos deja ahí nos permite salir nos permite empezar a manejar nuestra vida y nos permite enamorarnos porque yo creo que con mucha gente estuve muy enamorado de la posibilidad de que en Paraguay haya otra forma de ver la sociedad la política la economía la cultura y el mundo y creo que de alguna manera en las herederas no está eso de manera evidente porque están usados estos que decía están usados los componentes que cualquier señora bien va a entender que no le gusta que se le venda el ropero la cama que de alguna manera la cárcel es la cárcel que el auto que el juego de cartas pero pienso que debajo de la película lo más importante para mí era poder tejer algo que cuente también un poco de un momento de Paraguay que para mí fue muy importante bueno antes de dar la palabra al público hay un hay un proyecto poético estético y político que que vos estás trabajando verdad que yo me imagino eso verdad yo lo sé muy bien porque no no hablé solamente hablé con Seba Peña verdad que me contó algo del próximo proyecto cinematográfico de Tenés que es Narciso que remite a una historia puntual de nuestra triste historia política del Paraguay pero yo me imagino que vas a encarar desde tu lugar de otra manera Narciso es un maravilloso libro de Guido Rodríguez que de alguna manera investiga lo que pasó en Paraguay entre el 57 y el 59 y viaja incluso casi al presente él a partir de lo que fue el asesinato de Bernardo Aranda locutor de radio que trajo también a Paraguay el rock and roll y no sé si va no sé qué va a ser todavía a mí me cuesta mucho hablar en pensar lo que va a ser la película pero lo único que te puedo decir es que disfruté mucho del proceso de pensar Paraguay en los 50 de sentir dolor al ver un montón de cosas que por ahí se perdieron por exilios por desapariciones por omisiones por un montón de razones a lo largo del tiempo que nos separa de los años 50 pero me parece que hay también un poco lo que más me atrajo de lo que consiguió Guido palpar en ese libro más que escenas o personajes puntuales es un poco lo mismo que yo creo que tienen otros trabajos que hice que es la disputa o sea este joven entraba a Paraguay el rock and roll y se encuentra con un país en el que el rock and roll no podía tener lugar porque se estaba imponiendo otro modelo nacionalista folclorista y de alguna manera había que hacer desaparecer y por ahí Narciso que es el nombre de ficción que toma Bernardo Aranda en la novela desaparece de esa forma trágica que desapareció pero yo creo que igual iba a desaparecer le iban a meter a hacer un programa folclórico que era una manera de matarle y que creo que hubiese sido muy posible la muerte de él sucede con violencia y bueno ahí surgen discursos absolutamente irracionales que coincidentemente son los mismos que vinimos escuchando hace dos semanas o sea eso es lo raro uno no se imagina que de repente uno está trabajando en algo y tenés un eco hoy en gente que hoy tiene ese discurso entonces pienso que de alguna forma va a ser una película que va a poder tener ese diálogo pero siempre quiero cuidar que no sea una película no tengo nada contra el cine militante pero me parece que para que lo que hago pueda tener una relevancia en la gente que a mí me interesa que pueda pensar Paraguay tiene que comunicarse con esa gente o ampliar el discurso que pueda generar una película teniendo elementos que le involucren a las personas desde otros lugares o de lo contrario voy a hacer algo solamente para que lo veamos un grupo pequeño y tampoco voy a poder hacer muchas películas cumplí 50 y digo voy a tratar de hacer algo que de alguna manera pueda tener una un viaje hacia hacia más personas que pueda permitir una reflexión un poco más amplia que aquello que vemos en un pequeño grupito y reflexionamos en un pequeño grupito Marcelo para nosotros como te digo es un privilegio tenerte acá la Fundación Texo siempre busca la transversalidad de las disciplinas para nosotros tu obra es arte contemporáneo está equiparada a lo mejor que de la producción simbólica se está haciendo en este momento en Paraguay en todas las categorías así que muchas gracias muchísimas gracias a ustedes gracias por venir gracias Freddy gracias a la gente a la vez Gracias.